Teletón a la ley El hombre está acercándose Hacia el encuentro con la frontera Un cambio, una decisión La puerta abierta de una nueva era El mundo que gira al revés Pretende que nadie quede Ahogar tus ideas El ruido de mi soledad En la ciudad nos aísla de todo Por eso comencé a escarbar Para encontrar los mil tesoros El mundo que gira al revés Pretende que nadie quede Olvando mis ideas Aquí Tengo el presentimiento que aquí Nada voy a arrastrar desde aquí No voy a vivir No voy ahora Un saludo Lamento en mi corazón, las imaginaciones verdaderos Tras el tiempo anuncia que en un segundo casi fui un señorino Tengo que girarme vez, y dejen a vener, oír con mis ideas Nuestro ciego puede ir, y nos callamos sin saber, queréndonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir, ni hoy a hoy Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir, ni hoy a hoy ¡Ah! 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 Si, un ciego puede ver, y nos callamos sin saber, perdiendonos la vuelta Él está aquí Tengo un presente y estoy aquí Nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir conmigo hoy ahora Aquí tengo un presente y estoy aquí Nada voy a arrastrar desde aquí Solo voy a vivir conmigo hoy ahora Aquí Muy buenas noches Estamos felices de estar acá En esta gran Teletón Y quiero que se pongan la mano al corazón Olvídense de la lluvia Porque hay gente que necesita Y dependemos de ustedes Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una lágrima de fe sobre tu piel Olví de la grieta y dejo tu amor En ese instinto a un hino de tu ser Me obligo a soltarte Vierdamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor No sufres más Toda esa lucha provocaste ver en mí Lo que ha de vuestro en la actividad Sin dolor no te haces feliz Es el ritmo de mirada que hay en ti Vivo a matarte Vierdamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Vierdamente Sin dolor no te haces feliz Sin dolor no te haces feliz Sin amor Sin dolor no te haces feliz ¡Vuetud! Los dos mis ¡Suscríbete al canal! La ley en Teletón 2014 Muchas gracias por estar hoy día acompañándonos Muchas gracias Beto, gracias Muchas gracias también a ti Y aquí te doy el corazón de la Teletón Todavía estamos luchando por la meta Pero ahí estamos Muchísimas gracias a usted por hacer esta labor tan linda Durante tantos años Y por favor, sigan apoyando Porque todavía nos falta para llegar a la meta Muchas gracias Bueno, muchas gracias Nos vemos el 19 en el Movistar Arena, chao Gracias Bueno, todavía tenemos algunos éxitos Estamos en trending topic Del hashtag Teletón 2014 2014 Y Chile no se rinde En los dos somos trending topic En Twitter, ¿ah?